Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La información en Mapuchito Noticias nos lleva a darles a conocer que la Jefatura de la Policía anunció el fallecimiento de Jorge García Osela, lo despidió en virtud de su paso como titular de la Jefatura de Policía y de la Policía de Río Negro, allí por el año 1987 hasta 1989, de acuerdo a lo que se dio a conocer. Vale destacar que el abogado Jorge García Osela, ex funcionario, tiene una larga trayectoria en la vida rionegrina, muy particular cuando saltó a la consideración pública en la administración del entonces gobernador Mario Franco, esto fue en 1973-76, allí por 1975 fue ministro de Asuntos Sociales de la provincia de Río Negro y el golpe militar lo sorprendió en Buenos Aires. Dicen que cuando llegó a Viedma, dos días después del 24 de marzo del 76, y a sabiendas de que los militares lo buscaban, se presentó en la Casa de Gobierno y enfrentó al interventor militar, al coronel Néstor Rubén Castelli, a quien cuestionó duramente por la asonada militar, advirtiendo al histriónico coronel que iban a llenar el país de sangre. Con la vuelta de la democracia y más allá del cargo policial, antes mencionado, vale decir que fue integrante también del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, esto por el año 72, fue juez de Cámara en el Tribunal Olal Federal Criminal de General Roca en el 93, volviendo al Poder Ejecutivo Provincial para acompañar a quien por entonces fuera gobernador allá por el 2005, me estoy refiriendo al doctor Miguel Saiz, gobernador radical de la provincia, el último gobernador radical que hubo en la provincia de Río Negro, y fue como secretario de Seguridad. También se desempeñó, claro, está como abogado penalista. Repito, paseció Jorge García Osela, reconocida su trayectoria en la actividad río negrina, y queríamos aquí dejar también nuestro reconocimiento y darles a conocer a ustedes esta información que trascendió en las últimas horas.